Todavía no los veo, ¿eh? Ya. Gracias. Ya lo compartí también en tu Facebook. Ay, gracias, porque yo no tengo idea cómo hacer nada de eso. Gracias. Pero a ver, lo veo acá y puedo... ¿Cómo se llama tu sección con Miñaki? Eh... La recomendación para leer, creo. Recomendación para leer. Recomendación del fin de... ¿Cómo se llamará? No sé. ¿Cuánto tiempo llevas con eso? Cuatro años. Cuatro años, sí. Un poquito más de cuatro años. Sí, han sido decenas de libros. Déjame ver, Miñaki. Listo, ya estamos en vivo. Hola, amigas y amigos del Centro Deportivo Israelita. El Depor en tu casa. Ya nos extrañaba muchísimo. Qué bueno que nos empiezan a acompañar. Ahí vemos en el Facebook cómo se están añadiendo las personas a este streaming. Con la doctora Tamara Trotner, a quien adoro, admiro. Es una escritora de... Esta es su primera novela. Nadie nos vio partir. Y nada más y nada menos que Alfaguara toma el riesgo y la publica. Y no solamente eso, lo publica en abril, empezando la pandemia. Es de los primeros y no es que el primer libro que se presenta digitalmente. Y cuando se estrena, nada más y nada menos. En la primera transmisión, más de diez mil personas vieron ese video. Tamara Trotner, ya eres una rockstar de la literatura mexicana. ¿Cómo estás? Mi Shosh adorada. Si todo mundo me quisiera como tú, ahí sí sería una rockstar. Pero feliz de estar contigo. Feliz de estar con todos los que nos acompañan. Muy emocionada de estar acá ahí. En el deporte que ha sido, bueno, casa de mía y de mi familia muchos años. Pues es una maravilla. Y ahí está Cristina Rosemar que siempre nos acompaña. Gracias, gracias por conectarte. Además, ella tiene un bootclub increíble. Exacto. En una de esas ya te van a contactar. Me va a encantar. Quiero platicar básicamente por qué estamos ahorita en Yamin Moraim, en estos días entre Rosh Hashanah y Kipur, hablando de una novela. Y van a decir, por si todo el mundo está tan ocupado entre las fiestas, pero si vamos al templo, pero si no vamos, pero si regresamos al deporte. Ya tenemos las regaderas abiertas, pero con cuidado. Pero, ¿por qué presentar un libro en estos días? Y me parece que no hay mejor novela que presentar que la tuya, porque tiene todos estos elementos. Tiene el amor, pero tiene el perdón, pero tiene también los nuevos inicios y los nuevos ciclos. Y voy a empezar con una pregunta tramposa, Tamara. Yo digo, y tú me has dicho en otros foros que estás de acuerdo, que la tuya es una gran novela de amor. ¿Qué es para ti el amor, Tamara? Pues fíjate, Shosh, que precisamente cuando al principio que presenté esta novela me preguntaban, dime de qué se trata tu novela, pero una sola palabra, un solo tema. Y me di cuenta que era una novela de amor, una novela de amor, pero este amor, que no es el amor mal entendido que tenemos de la tarjeta de Sunburns con corazoncitos. Ese amor romántico que vuela y que dura un ratito, ¿no? Es una novela de amor porque hay amores que duelen, amores que lastiman, amores que se convierten en celos, amores que se convierten en odio, pasiones que son imposibles de evitar. Entonces, sí, es una novela que el tema central es en amor porque todo lo que va sucediendo alrededor de este evento es impulsado por el amor, por el amor a veces mal visto y a veces mal entendido. Pero además yo creo que es amores en plural, ¿no? Claro. Porque hay distintos amores. Veo el amor de un padre a sus hijos, veo el amor de una madre a sus hijos, pero también el amor a lo que significa un nombre, a lo que significa un apellido y a lo que significa la posibilidad. Y eso me parece brutal en esta novela, que para quienes no la han comprado todavía, denle click ahí en el link de o me gusta leer y ya cómprela porque se están perdiendo una joya. Básicamente, danos como la sinopsis, como lo que leeríamos en cuanto... Danos brevemente ese parrafito. Pues básicamente esta es una novela de autoficción. La autoficción es un término que acuñó Serge Dubrovsky en los años 70 en Francia porque se dio cuenta que la palabra autobiografía no alcanzaba o era mentirosa porque cuando uno quiere contar su propia historia, eso que la conforma puede ser completamente diferente para un protagonista que para otro, a pesar de ser, digamos, la misma historia, que es lo que pasa acá, ¿no? La autoficción sí es una historia inspirada en hechos reales. La columna vertebral de Nadie nos vio partir es un hecho real. Sí sucedió. Un padre decide secuestrar a sus hijos el día del cumpleaños de cinco años de la niña en venganza a su esposa. Y entonces empieza ahí la historia, ese es como el detonador de toda esta historia. Se los lleva durante dos años a viajar por el mundo, evidentemente escapando de la Interpol, del FBI, de los diferentes investigadores de un lado y del otro que los buscaban. Y entonces llegan a tres continentes, acaban en Israel en un kibbutz, les toca una guerra, tienen que meterse en la miclat, es decir, es una novela que creo que es muy humana, que el hecho de estar inspirada en hechos reales, de ser hechos reales que me sucedieron a mí, entonces yo como escritora pues metí toda mi vísera en ella, pero además es una novela que puede interesar a los lectores porque tiene de todo, tiene misterio, tiene persecución, tiene amor, tiene odio, tiene mucha pasión, viajes, un poquito de todo. Además, tiene algo que no hemos discutido en otros foros, Tamara, que tiene un pedacito de la historia judía de México. Claro, totalmente. Y esto me parece sumamente rescatable en el foro del Centro Deportivo Israelita, porque cuando narramos la historia judía siempre es esta como tradición, tradición, y el espetel y el rabino, o salimos de tal lugar, inmigramos a tal lugar, y las novelas contemporáneas judías, judías mexicanas, pues hablan mucho de esos largos orígenes que salieron de quién sabe qué pueblo llegaron a esta gran ciudad, pero tú das un brinco en el tiempo y hablas de una sociedad básicamente que son los setentas. Pues sí, o sea, digamos, lo que pasa es que la novela también se remonta a los cuatro abuelos. Así es. ¿No? Estos cuatro abuelos cuando vivían en Varanovich, y en Rusia, y en Kiev, y en Polonia. Un poquito hablo de esos antecedentes porque creí yo importante entender que no somos generación espontánea, que no nos suceden las cosas si no estamos en un lugar nada más porque sí. Nuestras raíces definitivamente nos mueven y nos manejan. Estos cuatro abuelos fueron cuatro abuelos muy valientes, los cuatro tienen una historia, cada uno de ellos tiene una historia personal, como yo creo que tienen los de cada uno de los que nos están escuchando, ¿no? Cada una de las personas que tuvo que huir por una razón u otra de Europa y llegar, pues los que llegaron a México, llegaron además a un México revolución, en la revolución, llegaron a un país que no hablaba en el idioma. Entonces, estas raíces, sobre todo de las mujeres, creo que es un linaje de mujeres muy poderosas, de mujeres muy valientes, de mujeres que se adelantaron a su época. Ana, una de las abuelas, mi abuela materna, sale de Varanovic porque quiere ir a estudiar para ser dentista en la Universidad de Colombia en Nueva York. O sea, estás hablando de una época, principios del siglo XX, cuando las mujeres no sabían leer, cuando lo único que podían hacer era estar en su casa y tener hijos. Y esta mujer se preparó y pasó los exámenes de admisión en la Universidad de Colombia. Entonces, además tenía toda ella 17 años. Entonces, es muy interesante porque esa mujer, que es mi abuela, pero es la madre de Valeria. Y entonces sí creo que vamos entendiendo como el linaje, que yo creo que sí se hereda, se aprende, se mama. Una madre nos hace que vayamos en una dirección u otra. Y luego, bien, como dices, en los años 70 sucede, digamos, la historia central. Y es un México en el que la comunidad judía ya se siente cómoda, en la que la comunidad judía ya está establecida, ya se hizo mucho dinero, ya son considerados familias muy poderosas, sobre todo las protagonistas de esta novela. Pero todavía traen, y quisiera decir ya no, pero creo que todavía traemos en muchos casos, toda esta rebaba de tradicionalismo un poco malentendido, de querer ir a la sociedad, de mejor me echamos abajo del tapete los problemas. En esta sociedad nadie se divorcia, nadie engaña, nadie es gay, nadie es nada, ¿no? O sea, en esta sociedad todos somos perfectos. Y no. Y entonces cuando nos damos cuenta que no sucede, nadie nos vio partir, entre otras cosas. Hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. Porque tú, tú imaginas, ¿no? La vida de tus abuelas, de la valentía del personaje de Ana, ¿no? Y das cuenta de la valentía que corre en el linaje y en esta fuerza que corre, digamos, por el lado materno de la protagonista. Y haces también esta crítica, ¿no? A la sociedad de una forma velada, porque finalmente al ficcionalizar, estamos interpretando el mundo desde donde lo vemos y para qué lo estamos viendo así. Si tenemos tanta fuerza en este linaje que venía con esta valentía, ya sea del lado Ashkenazi en tu caso, en el lado Ashkenazi, sefaradí árabe, en el caso de la sociedad mexicana judía contemporánea. ¿Qué linaje o qué valores estamos dejando hoy como comunidad para darle fortaleza a las generaciones que vienen? ¿Qué sí hemos aprendido bien? Mira, creo que estamos aprendiendo. Creo que nos ha costado trabajo. Creo que no podemos generalizar porque dentro de todas las comunidades conformamos la gran comunidad judía de México, hay desde la gente absolutamente religiosa hasta los completamente rebeldes, ya completamente salidos de esto. Entonces, no podemos generalizar. Lo que sí te puedo decir es que sí siento unas enormes ganas de dar los pasos hacia adelante. Sí creo que está la gente incluso yendo en contra de sus propias creencias más anquilosadas y más profundas para decir, ok, tengo que aceptar que hay cosas que son inevitables, que no se pueden ocultar, que ya no podemos callar, porque callarlas lo único que hace es hacer mucho daño a los protagonistas, a las personas y a la sociedad en general, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad judía además. Entonces, sí creo que estamos avanzando, George. Quisiera yo decir, no, guau, guau, o sea, ya despegamos. Creo que todavía no lo puedo decir, me encantaría decirlo, pero sí creo que vamos, por lo menos, enfocados a un buen camino. Hablas de callar y de no callar y me parece que el silencio es un gran protagonista en tu novela, ¿no? Es este protagonista que no necesita aparecer en tinta negra para tener una presencia fortísima. Háblanos del silencio en tu novela, Tamara. Sí, qué padre que lo dice, George, porque creo que, por ejemplo, en una pieza musical, cuando empezamos a aprender un poco de música, de música clásica, nos damos cuenta que los silencios y las pausas son tan importantes como las notas que se tocan. Y una novela bien escrita tiene que tener un buen ritmo, y un buen ritmo se relaciona a la música. Y si esta novela tiene silencios, tiene pausas, es una novela de frases muy cortas. Siempre que, cuando como lector ves un punto, sabes que te tienes que detener, es quizá, ni siquiera lo estamos haciendo a propósito ni conscientemente, pero los puntos te detienen, te dan un respiro. Es una novela con muchas frases cortas con punto. Hay capítulos, bueno, hay un capítulo de una frase, y luego blanco, ese blanco es silencio. Y yo creo que todo esto es además una metáfora de los secretos de familia, de los silencios que nos guardamos, de cuando te muerdes la lengua porque quieres gritar, porque quieres llorar, porque quieres y no lo puedes hacer. Y entonces te quedas en silencio, pero es un silencio doloroso, es un silencio torturado. Los secretos de familia hacen mucho daño. Y cuando yo escribí esta novela, Shosh, de las primeras entrevistas que tuve y demás, me decían, ¿qué fue lo que más trabajo te costó al escribir esta novela? Y les dije, lo que más trabajo me costó fue eliminar la autocensura. Es decir, no permitirme a mí misma el silencio, porque la historia yo la tenía, pues, de toda la vida. Esta es la tercera versión de novela. Las otras dos versiones no funcionaron porque no me atreví, porque me callé, porque no me atreví a decir lo que se estaba guardando en silencio. Y fue nuestro adorado Ramón Córdoba, que tú y yo amábamos este editor maravilloso, que me dijo, mira, Tamara, si no te vas a desnudar, no escribas. O sea, tú tienes una historia que quieres contar y no la estás contando. O te desnudas y la cuentas, o mejor dedícate a otra cosa. Entonces, ahí es romper el silencio, romper la autocensura y decir, pues, me voy con todo a tratar de decir aquello que se había guardado. ¿Qué ganas y qué pierdes al desnudarte cuando escribes? Yo creo que, mira, siempre, siempre cuando ganas pierdes y cuando pierdes ganas. Yo en este momento siento puras bendiciones y puras ganancias. Pierdes, quizá, a lo mejor un poquito de, iba a decir, de amor de las personas que no están contentas con que las hayas desnudado junto contigo. Pero la verdad, no me ha sucedido. A mí me preocupaba mucho qué iba a pensar mi mamá cuando yo presentara esta novela. Y sobre todo, cuando Alfaguara me dijo, va la novela, fue así de, yes, sí. Ya sabes, fue. Alfaguara no. Porque, pues, yo sabía que una vez que te publica Alfaguara, estás en todo el mundo y entonces sí se hace como mucho ruido. Y dije, no sé si estoy lista. Y bueno, mi número uno fan, la más porrista, la que más me ha apoyado en la vida, ha sido mi mamá. Entonces, hoy te puedo decir que haberme desnudado me dio puras ganancias. Genero una novela valiosa, creo yo. Y además, me ha permitido tener este contacto con gente como tú, que ya me conocen las vísceras. Entonces es mucho más fácil, pues, abrazarse, ¿no? Aunque sea virtualmente en estos momentos, pero es un abrazo muy contundente. Dices que es la tercera versión. Y yo siempre estoy explorando el como si, ¿no? O sea, mi gran sueño es que todo mundo pudiera vivir de sus talentos. Entonces, ¿desde qué edad empezaste a escribir? ¿Y qué hiciste con las dos versiones pasadas que te dijeron? Esto no sirve ni para reciclar. Exacto. Ni para calzar la mesa, pues. Este... Mira, yo creo que la empecé a escribir, Shores, conforme iba sucediendo. O sea, hoy me doy cuenta que esta historia yo la iba almacenando en alguna cajoncito que tenemos los escritores. Tú que eres escritora, ¿me entiendes? Todo lo que nos va sucediendo a quienes somos escritores, no sucede y ya. Sucede y lo metemos en un cajón porque puede ser usado en futuro para algún texto, para algún poema, para algún cuento. Siempre ahí tenemos guardado nuestro cajoncito de experiencias. Obviamente, esta experiencia que fue tan fuerte, pues, yo la fui guardando desde muy chiquita. Cuando regreso del viaje a los siete años, empiezo a platicarle en el patio de la escuela a mis amigos, a mis compañeros que me decían, oye, ¿a dónde estuviste dos años? ¿No? Este... Y entonces yo empezaba a platicar y entonces y el secuestro y me llevaron y entonces África y los ojos de mis compañeros se abrían de este tamaño y entonces en el kibbutz y se abrían más grandes. Y me empecé a dar cuenta, Shosh, uno del poder que tenemos los que contamos historias. Este poder de conquistar, de embelezar, de entretener, de empatizar con nuestros escuchas o aquellos que nos están, nuestros lectores. Es precioso. O sea, yo no hablo del poder como poderoso, ¿no? sino la fuerza maravillosa que hay en las palabras. Y entonces, la primera versión hay más o menos que ni siquiera es de las tres que tomo en cuenta. La escribí a los 16 años. Empecé a escribir un poquito, hay un boceto de lo que era esta historia. ¿Quién sabe dónde quedó? Después, la escribí... Escribí una novela que existe, que exista, digamos, impresa, que se llama siempre Las Jacarandas, que fue la tesis de doctorado. Me tenía que doctorar con una novela y entonces la presenté. Y es un intento muy leve de contar una historia similar de una mujer y un matrimonio, pero no tiene nada que ver en realidad con esta historia, pero fue como mi primer intento. La siguiente, que esa sí está, o sea, en los leños de la chimenea, sí fue un intento como más serio, pero de todas maneras estás ocultando muchas cosas. Y esa fue la que Ramón Córdoba me dijo, Tamara, tienes algo que contar y tienes una muy buena pluma para contarlo, pero no te estás atreviendo. Entonces, pues, o sea, tú decides, ¿no? Pero si quieres ser escritora, más te vale que te atrevas. Y entonces, cuatro años después, durante cuatro años estuve escribiendo, nadie nos vio partir en el taller de nuestra adorada Beatriz Rivas. Un saludo con nuestro grupo, sí, que los saludamos y los queremos. Y así fue como nació, nadie nos vio partir. Que además, nace, en el 2018, a mí me dicen, sí, este, te publica Alfaguara. Todo ese año había yo estado esperando ver si no iba y venía, y un sello, y otro sello. Y finales de 2018 me dicen, sí, va con Alfaguara, pero olvídate de 2019 porque ya están llenos los calendarios, va a ser para principios de 2020. Y dije, va, si es Alfaguara, me aguanto un año más. Entonces, ya llevaba un año esperando, me eché todo el 2019 esperando, y cuando ya me dicen que va a salir en abril de 2020 y yo ya pego de brincos, llega nuestro querido copa. Y entonces, sí fue así como, no, no es cierto, o sea, qué onda. Pero bueno, así le tocó nacer. Así le tocó. Bueno, pues es que si es una historia extraordinaria, pues tendría que tener un comienzo de vida pública también extraordinario, ¿no? Cuando, cuando comentas esto de, de guardar los manuscritos en la leña del fuego, pienso un poco en Salman Rushdie, que en una masterclass él dice, es que los escritores son unos sinvergüenzas porque pueden equivocarse una y una y otra vez y otra vez y otra vez ocultar todos sus errores antes de, de publicar. Claro. Y una cosa, hay otra, hay otras estampas, eh, que me gustan mucho de esta novela, que son las estampas de la comida. Parece que tú vivieras con un, así, me imagino el pitufo cocinero junto a ti. Siempre cocinando y siempre preparando unas delicias y que eso lo he notado en varias novelas de escritoras judía mexicanas, porque me ha tocado leerlas como a todas y de golpe en esta pandemia. Y en todas las novelas hay una receta, una galleta, una comida, un detalle, pero en la tuya es un viaje gastronómico, uno, por los espacios que recorres y también en los tiempos. Claro. Es algo importante. Tú sabes que soy una tragona, me conoces. Entonces, me fascina comer. Y entonces, mi vida, en general, gira mucho alrededor del chocolate de la tarde, el dulcecito de la mañana, el qué me voy a comer ahorita. Entonces, sí adoro la comida. Yo siento que la pasión por la comida es similar o es igual a la pasión por el amor. son estas pasiones que son, pues, hedonistas y maravillosas, ¿no? Entonces, y como judía, tenemos esto donde las grandes conversaciones, los grandes secretos, las grandes decisiones se toman siempre alrededor de una mesa. Yo iba a casa de mis abuelos tres o cuatro veces a la semana, nos sentábamos en la tarde, tomábamos el vaso de té, Garibaldis o Rugalaj o cosas que hacía mi abuela maravillosas y alrededor de la comida era como se empezaba a platicar. Yo me acuerdo muy chiquita estar en la mesa y que de repente dijera a alguien algo, alguna frase y que todos digan, shh, ¿no? Entonces yo decía, a ver, entonces sí se me paraban las orejas de este tamaño y decía, ahí hay algo interesante. Y claro, generalmente eran pedazos de esta historia que no querían que los niños escucharan y entonces si a alguien se le iba de la lengua, pues entonces se tomaban el trago de té para callarse lo que dijeron, ¿no? Entonces, pero sí, la comida es importante y en esta novela, pues sí, hay un taco de albóndigas que es una metáfora que el día que lean la novela se van a dar cuenta, pero es una metáfora de cuando la frustración nos llega a tope y nos desborda, ya cualquier excusa es buena para rompernos. ¿Por qué? Porque necesitamos rompernos, entonces si se rompe un taco de albóndiga, perfecto, qué bueno, porque entonces me puedo romper yo junto con el taco. ¿Qué nos pasa a las personas cuando nos rompemos? Pues, nos pasan muchas cosas, tú lo sabes mejor que yo, por eso, por eso eres tan buena terapeuta y por eso tienes tantos pacientes, porque necesariamente, mira, si nunca te rompes, yo creo que entonces nunca realmente has vivido a fondo. Si vas a vivir a fondo y vas a decidir meterle a la vida todo, necesariamente te vas a caer, te vas a raspar, te vas a despeinar, va a haber un momento de rompimiento. Ahora, ¿qué nos pasa después de rompernos? Pues, a cada quien algo distinto, ¿no? Habemos quienes escribimos, habemos quienes toman terapia, hay quienes, pues, la pasan muy mal y deciden convertirse en víctimas y hay quienes deciden trascender el rompimiento y a través de su propio rompimiento y su propio dolor enseñar a otros. Entonces, pues, es una decisión, es una decisión propia qué hacer después de romperse y es una decisión propia incluso permitirnos rompernos porque, bueno, en muchos casos si eres un niño, hay ciertas cosas que nos pasan que son inevitables y entonces, pues, te rompen a fuerza, pero muchas de las otras son una decisión de decir, pues, me lanzo al abismo y a ver si, en una de esas vuelo y en otra, pues, me voy de boca, pero yo me lanzo. Pero hay que hacer el intento, ¿no? Yo siempre digo, vamos a fallar y va a ser un relajo, pero pues, hay que intentarlo, no tenemos otra opción, no tenemos otra opción. Y los personajes de esta novela nos los enseñan muy claramente, ¿no? Todos ellos, de un modo u otro, son personajes que decidieron meterle el acelerador a fondo y decir, y tomar decisiones que revolcaron a muchos, que lastimaron a otros, que despeinaron a todos, pero que finalmente fueron decisiones de vida que ellos tomaron y acataron las consecuencias. ¿Qué es la libertad de elegir para ti? Híjole, es que es bien interesante la libertad de elegir porque yo sí creo en la existencia de una especie de destino, sí creo en esta, en esta, digamos, un destino con múltiples opciones y la, y ya la libertad de elección es cuál de esas opciones, Tomás. Porque bueno, yo nunca hubiera podido, no sé, hoy no podría yo ser astronauta e irme a la luna, ¿no? Porque yo hoy a mi edad pues ya no puedo, entonces ese, ya esa, ya no tengo la libertad de decidir, oigan, me quiero ir hoy a viajar a la luna porque quiero ser astronauta. Sin embargo, dentro de todas las opciones que hay, sí pude decidir escribir una novela que, 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 que era peligrosa, que era, eh, pues muy íntima, que podía generar ahí como sus movimientos telúricos interesantes y esa sí fue una decisión propia. y después qué decir y qué no decir en la novela, a quién y a quién no decirle cosas, qué divulgar y qué no divulgar de las emociones de mis personajes, porque a pesar de que ya no son personas, ya son personajes, y ninguno de ellos existe hoy, más que como personaje de la novela, eh, si en algún momento fueron personas que, que, a las cuales tenía yo que decidir qué tanto respetar su, pues su privacidad, qué tanto respetar sus emociones, y, y esas son decisiones, y creo que todo el día estamos decidiendo, o sea, la libertad de elegir, además, la libertad de elegir nos hace elegir una cosa, y eso sabemos que necesariamente nos hace elegir no tener otras 300 cosas, ¿no? Un, un sí nos da 200 nos, pero, pero tienes que tener como la mente clara en decir, mi más importante decisión el día de hoy es esta, y los otros 200, pues, opto por no, porque el sí es demasiado fuerte para quitarlo. ¿Qué personaje de la novela te sorprendió? Es decir, cuando uno está escribiendo, de repente hay personajes que te brincan de la hoja y te dicen, ¡Ey! ¿No? Me estás dejando atrás. ¿Te pasó? ¿O eres estas personas súper claras, súper educadas, que desde el principio tienen clarísimo cómo empieza y cómo acaba? ¿O si hubo algún personaje que se brincara a las hojas y te dijera, ¡Tamara! ¡Ey! Yo también quiero. Mira, es bien interesante que lo digas, claro que no soy nada ordenada, no, muchas veces me preguntan, ¿cuál es tu método de escritura? Cuando puedo, en el momento que puedo, y cuando me doy el tiempo, me siento en la computadora, y si no, o sea, tenía yo literalmente cubiertas de chicle, que en el coche, porque no encontraba mi libreta, escribía yo frasecitas en la cubierta del chicle, para después venir a ponerlas en la computadora. Entonces, no ordenada no soy. Y sí, fíjate que uno de los personajes que yo más quiero en esta novela, y me sorprendió por eso, es la nana. La nana es un personaje, Angelina, además le pongo su nombre, a casi ningún personaje le pongo el nombre, y a Angelina sí la nombré, porque fue mi nana desde que yo era, desde que nací, y cuando regresé del viaje, y cuando yo hablo un poquito, ya ven que en las novelas, siempre se dice que hay el viaje del héroe, este viaje que sigue el protagonista, para ir del punto A al punto Z, y cómo se va transformando en este viaje. Que digo, pues todo esto empieza con la odisea, digamos, es la base de este viaje del héroe. Y el héroe siempre va acompañado por alguien, que es el que como que lo va empujando a seguir una cierta línea, para que sí llegue finalmente al punto al que debe de llegar. Y en esta novela, sin saberlo antes, es la nana, y es la nana la que de repente le dice, ey, ojo, acuérdate que tu papá no se ha muerto, ey, acuérdate que tal, no quiero decir demasiadas de las cosas que dice la nana, para no echárselas a perder si no la han leído, pero, cuando cerré la novela, de mis personajes entrañables que se me quedaron, era la nana, Angelina Mina. Qué maravilla, ¿no? Son estos personajes que parecieran secundarios, pero que realmente están tirando. Tú cuentas mucho cómo tu madre es tu gran porrista, y la dificultad de decirle, oye, la voy a publicar, y no nada más lo voy a publicar, la voy a publicar Paguara. ¿Tu padre se enteró de la publicación de la novela? Sí. Sí. Fíjate que, la novela en realidad existe gracias a que regresó a mi vida mi padre. Es decir, yo tenía, por eso yo tenía todas estas versiones escritas antes, y que eran versiones que no servían, porque yo no tenía el punto de vista de mi padre. Entonces, después de 30 años de no verlo, cuando decido buscarlo y encontrarme con él, y esta historia aparece en la novela, y le digo, es que no puedo creer, uno, que nos hayas secuestrado, y dos, que después nos hayas dejado de ver 30 años. Yo en ese momento ya tenía tres hijos, y yo le dije, es que a mí me tendrían que matar para dejar de ver a mis tres hijos. Y él me dijo, ¿quieres que te cuente por qué? Va, te cuento. Y a lo largo de muchos años en comidas, él no vivía en México, pero en comidas, mucho por correo electrónico, me fue platicando su versión de la historia. Y cuando conozco esta versión, y me doy cuenta que, a pesar de ser diametralmente opuesta a la que yo conocía, sin embargo, era igual de verdadera, y que las razones de uno eran tan válidas como las razones de otro, y que las dos verdades eran completamente verdaderas, en ese instante me doy cuenta que tengo una novela, que tengo una novela que no va a ser maniquea, que no va a ser blanco y negro, que no van a haber buenos y malos, que voy a permitir que el lector tome partido, y tome partido a veces por unos y a veces por otros, y que quizá, esa es mi esperanza, termine entendiéndolos a todos, entonces, sí, ese es como lo que me impulsa, me impulsa a escribirla, el hecho de haber conocido a mi papá. Mi papá se entera que yo la estoy escribiendo, además yo le dije, la voy a escribir, y él todavía me dijo, sabes que yo estoy escribiendo mi versión, te mando cosas, y entonces, casi toda la historia de mis abuelos paternos, a quienes no conocí, básicamente, es una historia que escribió mi papá, él la escribió, él me la mandó, y yo le dije, oye, ¿puedo usarla para mi novela? Y me dijo, sí, sí. Entonces, claro, yo la puse con mi propio lenguaje, pero era su historia, y él fue sabiendo que la estaba escribiendo, supo que la iban a publicar, ya había perdido muchas de sus facultades cuando supo, entonces no sé qué tan consciente estaba, pero sí se lo dije, y él muere en noviembre, y la novela se publica en abril, entonces ya nunca la pudo ver. Yo, al principio de la entrevista, les dije que no era casualidad, que estuviéramos entre Rosh Hashanah y Kipur, hablando de esta novela en el deportivo, y tú hablas de, cómo, cómo reconciliar dos versiones de una misma historia, que parecen irreconciliables además, es decir, que los dos tienen las mejores razones, para argumentar todo lo que hicieron, todo lo que sintieron, y cómo reaccionaron. La verdad, quien la lea en estos días, y yo lo celebraría muchísimo, porque creo que será un gran regalo, darse estos días para leer la novela, es posible fuera de la ficción estas reconciliaciones, la verdad, la verdad. Totalmente, totalmente, y además, no solo creo que sean posibles, creo que son muy necesarias, y ahorita que dices esto de Rosh Hashanah y Kipur, el otro gran tema de esta novela es el perdón, ahora que estamos llegando al día del perdón, y que el perdón en esta novela es muy, muy importante, porque hubo un momento de soberbia de parte mía, en la que dije, qué bien, yo ya perdoné a mi papá, ya perdoné lo que sucedió, qué linda y qué mona soy, y después me di cuenta y dije, no, es que el perdón no es completo, hasta que él no me perdone a mí, porque yo también hice muchísimas cosas, que a él le dolieron, y hasta que yo no lo perdoné a él, y él me perdoné a mí, y mi mamá me perdoné, y yo la perdoné, y hay un perdón en todas las, y además cada uno se perdone a sí mismo, que es otro de los, o sea, hay tres, hay dos personas y tres perdones en cada una de estas, de estas cosas. Me damos todas las cosas más despacito, que es el perdón. ¿Qué es el perdón? Claro, ya me hiciste bolas con tres personas, dos opciones, me hice bolas, empecemos por el principio, ¿qué es el perdón para Tamara? Yo creo que el perdón es el entendimiento real, el entendimiento desde el corazón, de que la otra persona, tuvo sus razones para hacer lo que hizo, y que en la forma, en la medida en la que te haya dañado a ti, tú tendrás que curarte, pero entender que esa persona tuvo sus razones. En este caso, en esta historia, hay, en el momento en el que te digo que entiendo la historia del lado de mi papá, pero también entiendo la del lado de mi mamá, pero también entiendo a mis abuelos, hay este entendimiento profundo, y la literatura, pues es muy catártica y ayuda mucho, es muy sanadora. Cuando vas escribiendo y dices, claro, es que, sí, claro, él hizo esto, y a lo mejor te vio de haberse nada más divorciado y ya, ¿no? ¿Para qué tanto? Pero bueno, tomó esa opción, y entiendes. Y entonces, mi perdón hacia mi papá fue decir, entiendo por qué lo hiciste, entiendo tus razones, no sé si fueron para mí las más válidas o las que yo hubiera hecho, pero entiendo que tú lo hayas hecho así, y te perdono. Pero luego viene mi necesidad de que mi papá me perdone a mí, porque yo no lo volví a buscar, porque yo no lo invité a mi boda, porque yo no, no le di ni siquiera la oportunidad de explicar antes. Me esperé muchísimo tiempo. Entonces, también viene ese perdón. Entonces es entender y tratar de que el otro entienda. Y simplemente yo creo que es soltar y decir, las razones son tan variadas, son tan múltiples, que simplemente tenemos aceptar y entender, ¿no? No ser soberbios. Yo creo que eso es el perdón. Aceptar, entender, no ser soberbios. Tamara, me parece que nos acabas de dar una lección que nos ahorras de leer, quién sabe cuántos libros de filosofía. Ahora dices hacerlo, porque está fácil decirlo, pero hacerlo no siempre es tan fácil, ¿no? Es mejor morir en el intento que no hacerlo. 100%. Totalmente. Tenemos muchos mensajes en el chat. Cristina Rosenberg dice que ya lo leyó, todo su grupo de lectura ya lo leyó. Maya dice que le encantó, que es buenísimo, que no se puede dejar hasta el final. Silvia Mauler te manda saludos. Miriam Daskal dice que le parece súper interesante, pero que está en Brasil. Así que cómpralo en línea, Miriam. Se puede comprar en línea. Está padrísimo. Está electrónica en todos lados. En Amazon, electrónica para Kindle está en todos lados. Sí, también en iBooks está disponible. Sí. Rosy Wolowski dice, felicidades, Tami. Sergio Lasky, Bravo, Tamara. Jenny Maya dice que qué bueno que primero escribiste, después hiciste a psicoanálisis. Claro. Hace una pregunta, Jenny, que a ver, puedes elegir contestarlo o no, pero dice, ¿cómo te afecta en tu vida madura esta historia? Me afecta positivamente en todo. Tuve una pregunta en un club de libros que tuve ayer y una de las personas me preguntó, oye, ¿qué cambiarías de tu historia? Que es un poquito hacia el mismo lado la pregunta. Le dije, absolutamente nada. Es decir, hoy soy quien soy gracias a esta historia. Y hoy me caigo bien. Me gusta quien soy. Entonces, ¿cómo me afecta esta historia? Pues yo creo que me afecta positivamente en muchas cosas. Soy una persona muy apasionada. Soy una mamá absolutamente entregada a mis hijos porque tengo yo creo que ese recuerdo de mi madre, de la ausencia de mi madre. Y entonces me hace ser muy presente con mis hijos. y creo que me ha convertido en una persona que entiende más los errores de los demás, un poquito lo que hablábamos del perdón. Entiendo que hay errores y que hay pasiones que son inevitables, que hay errores que suceden a lo mejor a veces por descuido o por creer que es lo mejor y no. Entonces, sí, sí me gusta muchísimo a donde me ha llevado esta historia. Este viaje de la historia me ha llevado a un viaje de vida que ha sido muy, muy rico y lo agradezco muchísimo. Hablas de la devoción que tienes en tu maternidad, ¿no? Yo creo que no es el único factor, pero el recuerdo de haber pasado estos dos años sin tu madre hace que te aboques. ¿Cómo hiciste maternidad y doctorado en letras al mismo tiempo, Tamara? Explícanos a las que estamos en el intento, anda. Sé generosa y compártenos cómo se hace eso. Soy mucho más grande que tú, acuérdate por eso, es cuestión de tiempo. La verdad es que yo me esperé a que mis hijos estuvieran todos ya en la escuela, bien avanzados, y entonces empecé a hacer... Primero hice un diplomado en letras, conforme mis hijos fueron creciendo un poco más hice la maestría, cuando vi que sí estaba pudiendo... Porque mientras que ellos estaban sentados haciendo la tarea, pues yo hacía mi tarea y los ayudaba y estaba presente. La verdad es que también, pues no sé si por suerte, pero me tocaron tres hijos extraordinarios que no dieron lata. O sea, de veras, de veras, son niños que no me dieron nada de lata. Entonces me los gozaba yo muchísimo. Y me fui dando mi tiempo, Shosh. Y eso es algo que le digo mucho a las chavitas que hoy me preguntan, porque tenemos tanta hambre de ya hacer las cosas. A veces sentimos que es que si ahorita me dedico a ser mamá, entonces ya se me acabó mi oportunidad. No, no se te acabó, ¿no? Y ahorita hablaba yo en el radio de la bailarina de Auschwitz, este libro, que la mujer me escribió a los 90 años. Entonces te quedan 50, mi Shosh. Entonces no tengan tanta prisa. Sí se puede todo. Sí se puede, sí se puede malabariar echándole ganas, por supuesto. Y pues tienes que, como otra vez dijimos, tienes que elegir. Entonces, pues yo elegí hacer la maestría y el doctorado en vez de tomar café con mis amigas, en vez de tener comidas, en vez de ver la tele, en vez de, pues sí. Le dije no a muchas cosas para decirle sí a la maestría y al doctorado y a la maternidad todos juntos. ¿Por qué tenemos tanta prisa, Tamara? Mira, es un mundo de prisa, Shosh. Es un mundo, yo creo que la inmediatez del celular, este hecho de, y ahorita con el COVID todavía más porque por un lado nos dicen, híjole, eres mortal y además tu muerte es inminente y además no sabes cuándo. Siempre lo hemos sabido, ¿no? Lo tenemos así como en la cabeza, pues sabemos que somos seres que nos vamos a morir, pero de pronto se te presenta esta pandemia y dices, wow, o sea, puede pasar en cualquier momento mi muerte o la de mis seres queridos o la de alguien cercano. Entonces, eso yo creo que nos acelera la prisa por vivir. Y esa es una parte positiva de toda esta situación. Creo que si todos entendemos que la vida es una y dura dos minutos y uno ya pasó y más nos vale echarle muchas ganas, pues vamos a vivir vidas más plenas. Pero por otro lado, pues el ansia nos quema y de repente nos sentimos completamente rebasados por situaciones porque estamos queriendo abarcar todo al mismo tiempo. Pues no se puede. Nunca vamos a poder. Yo digo que las novelas son como hijos porque hay que curarlas, hay que acompañarlas, hay que parirlas y hay que presentarlas en sociedad, ¿no? Y consumen un montón, ¿no? Del ser, del escribir, del oficio, etcétera. Pero también como los hijos de repente te presentan unas satisfacciones que te tiran de espaldas y dices, ah, ok, también para eso invertí. Nadie nos vio partir. ¿Qué regalos te ha traído estos seis meses que lleva de vida pública? ¿Qué es lo que más te ha conmovido? Ha sido divino, ha sido preciosísimo porque he recibido una retroalimentación de muchísimas personas que me buscan en redes, que me buscan de un modo u otro, que me encuentran quién sabe cómo y me dicen, es que tu novela me cambió la vida. Hace tres o cuatro días un señor me escribió y me dijo, Tamara, leí tu novela, fui a pedirle perdón a mi papá, nos reconciliamos y dos semanas después mi papá murió. Dice, y no tengo palabras para agradecerte que en ese entierro, cuando estaba yo enterrando, bueno, cremando a su papá, lo cremaron, dice, cuando estaban cremando a mi papá, estaba yo en una paz absoluta y sé que si no hubiera sido por eso, nunca hubiera estado en paz. Entonces, ese tipo de reacciones, personas que me dicen, es que alguien me llamó hace poco, me dijo, es que mi esposa secuestró a mis hijos y no los he visto y por favor, ¿qué hago? Y mi posibilidad de decirle, mira, yo no soy terapeuta, yo no te puedo ayudar en eso. Lo que sí te puedo decir es, como hija, siempre quise volver a ver a mi papá, siempre lo quise volver a encontrar. Y como hija, nunca le creí a mi papá que mi mamá no me quería. Entonces, hay algo más allá en cada uno de los personajes. Y ha sido precioso, el contacto con la gente ha sido lo más lindo, porque he tenido 75 entrevistas. Ha sido precioso también estar en todos los medios. El COVID, por un lado, me detuvo no poder tener mi presentación presencial y todo eso que uno quiere, ¿no? El contacto con el público. Pero ha sido también posible tener en un mismo día una entrevista en Cancún y una en Monterrey y tres en México y un book club. Y todo sentada aquí, descalza además. Entonces, sí, la satisfacción ha sido increíble. Sobre todo de lo que la gente me dice que le ha movido y que le ha cambiado y que le ha ayudado. Yo creo que todos los escritores, George, sabemos que estamos escribiendo como una catarsis personal y como una necesidad personal. Los escritores necesitamos escribir, si no, no lo haríamos, porque es una chamba fuerte, solitaria, exigente, celosa. O sea, es una chamba que no es así como en Chile a mi otra. Pero cuando recibes esta retroalimentación de personas que, gracias a tu novela hoy son mejores, híjole, pues ya valió la pena todo, ¿no? Es que decía Beatriz Rivas, nuestra querida maestra. La voy a parafrasear y, por favor, si me equivoco, Beatriz, perdóname. Pero en uno de los talleres decía, es que habría que quemar toda la excepción de autoayuda y que la gente se pusiera a leer literatura de verdad para que pudiera hacer esos procesos de transformación sin tanta parafernalia, ¿no? Me parece que tu novela es esa, es una puertita que se convierte en el portón de un gran palacio que está construido en el pilar del amor y de los amores, como lo decía yo al principio. En el pilar del silencio, sí, hay un silencio que carcome, pero también hay un silencio que tiene una musicalidad y que habla y que se hace presente y que incluso cobija, ¿no? Claro. En el pilar de los alimentos y cómo nutrir el cuerpo es también nutrir el alma. Y en el pilar de la complicidad, porque yo creo que esta novela es una gran complicidad entre la Tamara de 16 años que dijo, pues yo lo voy a escribir porque, pues, en el patio de la escuela ya me escucha, ¿no? Claro. Y la Tamara que fue mamá de niños chiquitos y la Tamara que dijo, bueno, voy a hacer una maestría de letras, ¿quién sabe para dónde me...? Claro. Y estas complicidades en los diferentes escenarios de tu vida me parece que también es un pilar que ahí está presente y que lo ofreces con mucha generosidad a quien te lee. Porque no te desnudas en un momento y en un lugar, como decía Ramón, desnudas básicamente desde tu linaje hasta lo que opinas hoy del mundo y nos los pones en una charola de plata bellísima además, porque además ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero igual voy a ser Tamara de las mejores anfitrionas de este país, sino que de este continente cocina delicioso y recibe todavía más bonito en su casa. Y esa es tu novela, ¿no? Creo que es estos cuatro pilares servidos en una charola de plata divina y hermosa. Y yo no lo estoy choreando porque también la gente que nos está escuchando en Facebook lo está diciendo. Dice Guadalupe Bernal Calzada que debe ser una hermosa novela y que ya la va a comprar ahorita. Y Julieta Beskin dice que es la lectura que le toca el alma. Entonces me parece que es un gran, gran viaje. Tamara, se nos acaba el tiempo. Yo intento ser puntual con la gente del DEP porque luego me regañan que me paso. Me gustaría que nos compartieras tus reflexiones, iba a decir finales, pero no, más recientes de esta conversación porque nuestra conversación dura y dura y dura. Así seguiremos platicando y platicando, mi Shosh. Pues yo agradecidísima con todos los que están. Mi Yuli, querida, gracias por estar y a todas las que están y a todos los que están. La verdad es que lo que me ha permitido esta novela es exactamente esto, estar con personas como ustedes, estar en contacto, poder decir desde el fondo de mi alma y el hecho de que la novela a cada quien le resuene. Yo siempre digo, Shosh, que los lectores son los coautores de una novela. Una novela no existe sin un lector y cada lector es coautor de esa novela. Yo sé que esta novela en ti es distinta que en Yuli y es distinta que en Carolina y es distinta que en cada una de las personas que nos están escuchando. Y eso es lo que ha enriquecido mi novela. Mi novela puede tener doscientas cincuenta hojas, pero en realidad tiene miles y miles de lecturas de cada uno de los lectores. Entonces, pues me encanta que me busquen, me encanta. Estoy en todas las redes sociales como Tamara Trotner. Me encanta contestar. Ser parte de los book clubs ha sido así como algo que no conocía yo. Y bueno, me tiene apasionada. Me he divertido muchísimo. Entonces, pues nada, agradecer, agradecer todo lo que ha sucedido en este año difícil para todos. Pues esta para mí ha sido una luz maravillosa. Y yo creo que es un cobijo de amor también para quienes te hemos leído en esta pandemia más de una vez. Yo sí he como releído así como para que se sienta bonito. Pero ¿cómo se siente bonito un secuestro? Sí, pero atrás del secuestro me parece que hay estas grandes historias de amores. Yo quiero agradecerte muchísimo este espacio. Siempre la disponibilidad para conversar. Es increíble. Yo te digo, Tamara, vamos a conversar en este post. Claro que sí, ahí estoy. En los book clubs también. Lo único que tienen que hacer es mandarte un mensaje, ¿cierto? En tus redes sociales. Queremos conversar contigo tan tan. Así que hay mayor trámite quienes nos están leyendo y quieran compartirlo con sus amistades y platicar en la intimidad de sus zooms. Con Tamara pueden hacerlo. Me encanta. Estoy disponible siempre, siempre. O sea, y si se me cuatrapea con alguna otra cosa, pues les digo y organizamos. Pero nada me hace más feliz que estar. Y si son tres personas, con esas tres estaré platicando feliz de la vida. Y también quiero agradecer muchísimo a Alejandro, a Angie, a Carolina, del Centro Deportivo Israelita, que no han quitado el dedo de renglón, que hacen posible estas transmisiones. El gran trabajo que está haciendo el CDI, la Casa de Todos, por abrir sus puertas de forma digital, por abrir las puertas físicamente y seguir abrazando a la comunidad y a las comunidades que integramos, la gran familia del Centro Deportivo Israelita también. Gracias, mi respeto, mi cariño a todos. Y por favor, si tienen comentarios y les gustó esta entrevista, pues compártela en total. Es un solo clic y lo hagamos a ganar al algoritmo. Tamara, muchísimas gracias. Y Shoshana Dorada, te quiero. Gracias a todos. Alejandro, Carolina, Angie, gracias. Y a todos los que están presentes, gracias. Pues eso es todo. Tamara Trotner, nadie nos va a partir. Por Alfaguara, yo soy Shoshana Turquía. Gracias al CDI, la Casa de Todos. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.